No hay nada mejor que mojar pan en buen aceite, y eso lo saben bien, en Arróniz. Un año más, Iván 21, han vuelto a celebrar el Día de la Tostada y la Fiesta del Aceite de Oliva de Navarra. Se calcula que unas 10.000 personas acuden a esta localidad para disfrutar del oro líquido del Trujalmendía. De Urnieta, y hemos venido a ver esto, a la tostada, ¿no es? Muy bueno. Yo siempre uso el del Trujal, el de aquí. Para mí no está tan fuerte, está muy suave, me gusta. No me gusta ese aceite que sepa tan fuerte, está extraordinario. Nada, pues para probar un poco el aceitico de aquí, de Arróniz, muy bueno, muy bueno, está muy bueno. Hemos venido de Viana porque nos gusta esto, el ambientillo que hay, la rebanada y el choricito que traemos también. Sí, sí, el chorizo, el salchichón y el queso, con las untadillas. Un té de ajo y un poquito de sal. Muy bueno. Pues venimos de Mutilua y de Pamplona. ¿Y a qué hemos venido? Pues a pasar un día encantador. Yo es la primera vez, pero estos igual llevan viniendo 20 años. Hay una variedad que se llama de Arróniz, que es tipo arbequina y el aceite es riquísimo, que es variedad autóctona y es un aceite que no tiene que envidiar a ninguno. Pues primero se coge de la pizza de olivares las aceitunas y luego se traen aquí para que fabriquen el aceite y luego el día de la tostada para que nos lo podamos comer. Primero se coge el pan, lo untas en el aceite, después le echas sal y si quieres azúcar también, pues le echas. Bien, riquísimas. Venga, pues dale un mordisco y ya nos pedimos. Adiós. Casi 10.000 personas llegadas de aquí y de allí y más de 16.000 tostadas. Llevamos ya varios años haciendo ya las tostadas aquí y pues eso, se suelen dar alrededor de unas 16.000 tostadas para toda la gente que viene. Hoy, con el día que nos acompaña, espero que gastemos todas y hagamos el cupo. Nos vienen los panes, nos vienen ya preparados, cortados las barras ya en tostadas, vaya, y nosotros lo único que hacemos es ponerlas y a tostarlos, vaya. El día de la tostada para Rony supone, pues, mucho ambiente, los empleos locales y pequeños se dan a conocer, es una gran oportunidad de marketing, la gente va a conocer nuestro delicioso aceite, que el aceite de Rony es especial. Y es que para Rony, el día de la tostada es el día grande y también es día institucional. Se celebra el capítulo de la Orden de la Oliva de Navarra y el de la tostada de Rony, esta vez, decimosexto capítulo, con entronización y nombramiento de nuevos caballeros de honor, de mérito y de número, entre otros, el actor y guionista Óscar Terol. Gracias por bendecirnos con vuestra sangre. O el cocinero David Yarnos, del restaurante Molino de Urdániz, que acaba de conseguir su segunda estrella Michelin. Que te reconozcan en un día en el que, bueno, pues, ensalzan el aceite un producto tan importante y tan esencial para nosotros los cocineros, pues, bueno, es algo fantástico. Y es que los restauradores navarros saben bien que el aceite de Arróniz tiene algo especial. Bueno, yo creo que el aceite de Arróniz tiene un toque muy sutil, pues, suave, un toque ligero amargo, picor también muy suave, característico de una variedad autóctona como es la de Arróniz. Y, bueno, yo soy de aquí, juego en casa y para mí es un privilegio estar todos los años aquí defendiendo un producto tan nuestro. Yo, bueno, me he criado aquí entre olivos, siempre he visto a la naturaleza con olivos, viñas, espárragos, ¿no? Y, bueno, defender un producto tan rico como es el aceite de Arróniz, para mí es una satisfacción personal muy grande. El pregonero de este año ha sido el historiador y antropólogo Félix Cariñano Sanmillán, que a través de jotas y relatos costumbristas ha elogiado las virtudes y la importancia del aceite de Navarra en un peculiar pregón. ¡Y si paséis un día cojonudo! ¡Gracias! ¡Gracias! El acto ha terminado con la música del coro de voces graves de Pamplona y con esta sorpresa los niños y niñas de Arróniz cantando en homenaje a su aceite y a su tostado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!